Diecinueve horas con veinticinco minutos, empezamos nuestro segmento Mirada Nacional. Y como lo mencionamos antes de la pausa, el nuevo atractivo turístico de Guayaquil se encendió la noche de ayer. La rueda moscaudita denominada La Perla fue inaugurada este martes por el alcalde Jaime Nebot. Desde hoy la noria estará habilitada al público con precios módicos. Diego Cuenca nos tiene un informe. La noche de este martes en Guayaquil se inauguró La Perla, la rueda moscaudita más grande de Sudamérica. La noria, ubicada en el malecón 2000, tiene 57 metros de altura y sirve como mirador turístico. En el acto inaugural intervino el alcalde Jaime Nebot. Este es uno de ellos. Está cumplido. Y está cumplido cuatro meses antes del plazo del contrato y en la fecha que dijimos que se iba a cumplir. A mitad de la ceremonia de inauguración, Nebot presentó a Joaquín Pino, quien días atrás escribió una carta para el alcalde, pidiendo ser el primero en subirse a la rueda moscaudita. Aquí está el dibujo que me acaba de entregar. Este es su sueño. Y Joaquín va a ser la primera persona que se suba conmigo a la rueda moscaudita el día de hoy. La noria, que tiene una estructura del tamaño de un edificio de 18 pisos, tiene 36 cabinas con servicio wifi y acondicionador de aire. En cada cabina entran seis personas para disfrutar de los 12 minutos de funcionamiento. Pero fuera bueno que fuera más rápido para sentir un poquito la adrenalina y todo eso. La rueda moscaudita desde hoy estará habilitada para el público con el valor de 3 dólares con 50 centavos. Los invito a todos que vengan a la rueda, a la noria, porque es maravilloso. Se puede ver del The Point, del Cerro, del río Guaya, toda nuestra ciudad. Y no me imagino el espectáculo que ha de ser subirse de día. Con la inauguración de la perla, la urbe se sumó al grupo de una veintena de ciudades que tienen estas ruedas que superan los 25 metros de altura. Y el Comité de Comercio Exterior ha puesto en vigencia el reajuste a la tabla de salvaguardias aplicadas a las importaciones desde el pasado marzo de 2015. A continuación los detalles. Desde hoy rige en el país la reducción de salvaguardias a dos grupos de productos que desde el pasado 15 de septiembre el Comité de Comercio Exterior, COMEX, decidió disminuir. La medida comprende la depreciación de la sobretasa que pagan las importaciones, lo que hasta ayer tenía un impuesto del 40%, hoy baja al 35%. Aquello involucra a cerca de 1.390 subpartidas que comprenden una gama de productos como alimentos procesados, cárnicos, equipos electrónicos, entre otros. A su vez la medida baja también el arancel del 25% al 15% de más de 400 subpartidas que involucra a productos textiles, calzado, bebidas alcohólicas, fibras, entre otras. Sin embargo, las importaciones del 15% se siguen manteniendo. Se prevé que desde la próxima semana la aplicación de la reducción a las salvaguardias comience a tener efecto en la población. La normativa exige que quienes deseen pasar esos artículos a Ecuador deban registrarse como importadores y cumplir con requisitos como el pago del IVA, FODINFA, además de las respectivas salvaguardias. Y el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, se refirió a las elecciones del 2017 y a la candidatura de Cintia Viteri durante su habitual enlace radial de los días miércoles. Escuchemos sus declaraciones. La unidad. Cintia Viteri ha sido muy clara. Usted me ha leído textualmente lo que ha dicho. Y en síntesis dice que incluso sobre las alianzas ella va a tomar una decisión en las próximas horas. Ayer me comunicó que lo haría hasta el día lunes. Si usted me pregunta cuál va a ser esa decisión, debo responderle que no la sé. Lo que sí sé es que ella como candidata tiene el deber y el derecho de tomar sus decisiones. Y los demás, las compartamos o no, tenemos el deber de aceptarlas. Fuimos los únicos y Cintia fue la única en poner su candidatura por debajo de los intereses del pueblo ecuatoriano, al menos de esa gran parte del pueblo que no quiere el contenido. Y para los deportes ya está con nosotros Gigi Moreira. Gigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Daniel? Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. Vamos ahora al segmento deportivo y tenemos lo que fue esta noche el clásico del astillero que estaba, bueno, retrasado. Y ahora vamos a ver en imágenes lo que sucedió el día de hoy en este clásico que sorprendió en los primeros minutos porque nada más y nada menos que el argentino Damián Díaz sorprende con este gol bastante tempranero que fue al minuto 2. Aquí vamos a observar, nadie dentro del área, ninguno de los defensas centrales cabecea este balón, saca este balón del área y pasa. Pasa por todos porque no nos tocan ni siquiera los delanteros de Barcelona, en este caso, ni Jonathan Alves. Y Drey, Drey se equivoca, comete un error. Muchas personas comentan que el sol es una situación que tal vez lo afectó de alguna manera, pero no, simplemente el balón pasó por toda la zona defensiva. Una vez más vamos a observar lo que hizo Damián Díaz, que una vez más es el karma del Club Sport Emelec. Vamos a ver luego de este gol tan tempranero de Barcelona unas cuantas llegadas. En este caso fue Huanca, Huanca que trata luego de un gran pase de Ángel Mena, que no podía faltar Ángel Mena siempre predispuesto en estos clásicos. Una vez más vemos a Damián Díaz que centra y aquí se la pierde, aquí se la pierde Pedro Pablo Velasco. Es quien se pierde esta opción clara de anotar, no llega a cerrar de la forma correcta. Márquez responde de esta manera, Drey que agarra el balón y seguía el marcador a favor de Barcelona en el primer tiempo. Estamos observando las acciones. Emelec seguía llegando, trataba de concretar las acciones, pero respondía de muy buena manera el portero de Barcelona Sporting Club, Vanguera. Seguimos viendo aquí las acciones. Emelec una vez más atacaba de una u otra manera, pero no concretaba, no conseguía llegar y Barcelona respondía de esta forma. Seguimos viendo aquí las acciones. En realidad Barcelona no tuvo muchas acciones claras dentro del área de Emelec. Drey sacaba el balón de su área y continuaba atacando. Y esto fue lo que tuvimos en el Clásico, que una vez más Barcelona vuelve a ganar, mantiene su invicto. Emelec pierde el invicto que había tenido y el regreso al Estadio Capuel finalizó con una victoria de Barcelona, del ídolo del Ecuador. Así es José Daniel. Felicidades a los hinchas toreros por esta victoria. Y hasta aquí Mirada Internacional. El día de mañana los esperamos con más información. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.